Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Omensight. Lo habíamos dejado en una parte bastante interesante, día 8. Habíamos hecho dos cosas, ¿vale? La primera fue enseñarle el Omensight a Indrik, lo cual no le gustó para nada a Rattika, porque habíamos revelado, Indrik nos había revelado que Rattika había ayudado a Vera a escapar y que realmente era muy orgullosa, quería por todos los medios matarnos, bueno, matar a los picarianos y en base a eso, pues, los enemigos se aprovechaban de la ignorancia de Rattika, ¿vale? Vale, ya nos lo explicaron ayer, sí, nos enseñó también a desbloquear un sello nuevo, un sello verde. Vale, al descubrir que Indrik no había matado realmente a Vera, que Rattika había ayudado a escaparla, Indrik había dicho que las cifras o los enemigos esos del vacío habían resurgido por la vuelta de Bogen. Y él simplemente quería desbloquear, o desbloquear, quería adquirir el poder del pájaro de fuego, la espada Claren, para luchar contra las cifras, ¿no? Eso fue una revelación bastante importante. Luego volvimos a hacer de nuevo esa fase, matando esta vez a Indrik, y fuimos hasta la bóveda con Rattika, donde nos confesó que sí, que estuvo con Vera, que ayudó a escaparla, y cuando nos iba a contar un poco más, pues, se acabó el mundo. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Tenemos muchas decisiones, podemos hacer muchas cosas. Podemos ir con Draga para desbloquear sellos, creo que podríamos volver con Rattika incluso. A ver, nos lo dice aquí abajo. Y el camino donde escondían las palas de la clave, donde terminó de repente el rastro de Indrik. Ahora que Harbinger tiene la clave, el sello rodentiano, el área puede investigarse por completo. Podríamos hacer esto, podríamos ir con Rattika. Después de matar al emperador y escapar por los pelos de un templo que se derrumbaba, Rattika le reveló a Harbinger el secreto para desbloquear el sello rodentiano. Ahora Harbinger puede regresar a la bóveda con Draga y desbloquear la puerta sellada. ¿Con Draga? O con Ludomir, podríamos ir con Ludomir, ¿vale? Hace un par de episodios que no vamos con él. Ludomir, empeñado en la confrontación, puede guiar el camino hacia el emperador Indrik. ¿Pero qué se lograría mostrándole más pruebas de la maldad del emperador? Podría ser interesante. A ver, podríamos ir con Draga para cerrar este arco argumental de la bóveda del misterio de la sacerdotisa. Vamos con Ludomir. No lo sé. Me gustaría ir con Ludomir. Hace tiempo que no seguimos el camino con Ludomir. Pero si el juego es lineal y por cada decisión ya no puedes hacer las anteriores, creo que lo suyo sería seguir con Draga, ¿vale? Creo que el argumento de Draga es el más interesante. A ver. Vera es rescatada, sí. Alguien ha ayudado a ver a escapar del cautiverio imperial hacia la ciudad de Eka. Supuestamente ha sido Rática, ¿no? Estaba en la escrita con Vera cuando estudiaba las escrituras, sí. Ah, una cosa, por cierto. La memoria que desbloqué, me lo habéis dicho en los comentarios, no era la de Indrik. Enseñé la de Indrik, era la de Rática. El premio Grilla. Perdonadme, ¿vale? Os puse la de Indrik y era la de Rática. Las voy a dejar por aquí por si queréis pausarla y leerla. Yo estas cosas las hago fuera de cámara, ¿vale? Para no alargar mucho... ...los episodios. Idle poniendo pausa y lo vais leyendo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Voy a seguir con Draga. Voy a seguir con Draga, ¿vale? Vamos a ir a por los sellos rodentianos. ¿Quieres saltar en ese momento crítico? Sí. ¡Hurry up! Aquí nos tiene el Harbinger, fuimos hasta la bóveda. Y habíamos llegado hasta la ciudad donde supuestamente se encontraba la espada Claden. Volvemos al principio. La ciudad de Eka, donde supuestamente había escapado la sacerdotisa, ¿no? Y se encontraba la espada Claden. A ver si encontramos sellos. ¿Y esa esclamación, cocha? ¡Tirratísimo, compañero! Como te abro un canal. Venga. Espérate un momento. ¿Qué es esto? ¿Esto violeta? ¿Y este rastro violeta? No sé muy bien qué es. ¡Ayúdame! Gracias. ¿Por aquí habrá un sello? Es que... No lo recuerdo. ¿Habrá un sello verde? ¿Un sello rodentiano? Mira, aquí. Vamos por aquí, amiga mía. A ver si encontramos a la sacerdotisa, ¿verdad? Ah, pero eso no podemos abrirla. Damn. No he esperado otro sello morado ahí, tío. ¡Bum! Ay, casi lo esquivo. Creí que le mataría antes. Joder, ¿cuántos doches? Joder, tío. Oh, ¿y eso? Estos enemigos son nuevos, ¿verdad? O sea, no los recuerdo. Estos, los de la... Los de exclamación roja. ¿Ya? Madre mía, vaya a pelear. Esto ya lo habíamos hecho. Todo el pájaro de fuego. Este es el lugar. Este es el lugar. El sello imperial ha sido breached. Eh... Realmente no sé si estamos siguiendo un buen camino, ¿eh? Porque abrimos un sello, pero había otro. Estoy un poco confundido. No sé si llegaré... Ah, mira, mira. Hay un sello, un sello, un sello. Bien, 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 bien. Es verdad, me acuerdo. Que detrás había algo súper importante que no podíamos acceder. Y habíamos ido por la parte de arriba. Vale, vale, vale. Ahora sí tiene sentido. Rodentian. No podemos pasar ni puedo hacerlo Indrik. Esto nos deja un solo camino. Podemos ir por ahí. Ahora sí. Ahora sí podemos ir por aquí. Confío en tu opinión. Claro que sí te confía. Que hay un cadáver. Que hay un cadáver, ¿eh? ¿De Indrik? El emperador. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es verdad que no mataré... Ah, ahora tenemos la memoria de Indrik. A ver, ¿cómo coño? Ahora. Ahora tenemos su memoria, vale. El ritual del pájaro de fuego para protegernos de las cifras de los enemigos del vacío. El destino crea un vínculo con el alma de Indrik. El emperador Indrik era el líder de los pigarianos y el principal sospechoso del asesinato de Vera. Puede sentir su determinación en la busca de algo, pero el qué sigue siendo un misterio. Podrás volver la última mañana de Indrik. Vale. Mira, 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 mira. Rática. Yo tampoco creo que Rática sea mala del todo, ¿eh? A mí me da que... Es un peón en todo esto. Mira la espada. ¿Qué hace? ¿En serio? No lo puedo creer. Traición. La traición de Rática ha sido revelada. Has conseguido un Omensight. Felicidades. Has encontrado el siguiente mayor descubrimiento de tu investigación. Wow. ¿Qué te dejo con el mundo de la mierda? Logro desbloqueado. Creando una asesina. No hay formación adquirida. En la ciudad de Eka, en una bóveda secreta, Rática apuñaló a Vera. Dios. No hay formación adquirida. Indrik no mató a Vera. Motivo de asesinato. Obtener la espada de Clayden. En la ciudad de Eka, el sello de Redentina bloqueó una bóveda imperial. Aquí es donde la espada de Clayden fue escondida. Tenemos un sello más en la ciudad de Eka. Tras escapar, Vera y Rática fueron a la ciudad de Eka. A una bóveda en el interior de un santuario imperial. Donde la apuñalaste sin piedad. Vera obtuvo información de los murales de la cripta prohibida que la llevaron hacia la bóveda. Donde Rática la traicionó y la apuñaló. Hija de puta. Pero bueno, no todo es lo que parece, chavales. Vamos a esperar al final, eh. ¿Qué hago ahora con esta información? Vale, no es que ahora puedo repetir todas las mañanas de los diferentes personajes y enseñarles la traición. ¿Qué pasa si le enseño la traición a la propia Rática? ¿Podría hacer eso? Madre mía, cuántas decisiones hay que tomar en este juego. Este desarrollo es inesperado. Me parece que Rática tiene mucho que esconder. Y mucho que responder por. Indrik no es más una preocupación. Suas ambiciones son muy preocupantes, pero si no mató a Vera, tal vez que puede servirle como un aliado. Y su muerte extraño. La transformación en el fuego de la Tierra le da un gran poder. ¿Quién es poderoso suficiente para la salvación? ¿Cómo usarás tu poder romano? Ahora que sabes que Rática ha matado a la preciosa de Dios. Buena pregunta, acto 3, traición. ¿Cómo usaré ese poder? ¿A quién se lo revelaré? Nivel 8, ráfaga letal. Mate instantáneamente en múltiples enemigos cercanos. Mantén y suelta la I. Requiere tres energías. Una decisión que ha cambiado a la Ámbar. Ya lo sé. Carrera espectral me gusta mucho. Ya está. Vale, aquí tenemos todo en orden. Vera llegaba al templo, la rescata Rática. Escapan a Ciudad de Aeca y luego Rática la mata. Por alguna razón, ¿vale? Tiene que haber una razón de peso. Seguramente fue la sacerdotisa que se lo ordenó por algo. Pero bueno, no quiero especular tampoco. Tenemos una información intermedia que desconocemos. De Ludomir no sabemos nada, ¿eh? Creo que voy a ir con Ludomir, gente. Voy a ir con Ludomir. Ludomir tiene como objetivo confrontar a Indrik. ¿Puede el Omen Psyche, revelando la traición de Rática, modificar su plan de ir contra el emperador? Hostia, qué curioso, ¿eh? A Ludomir aún no le hemos enseñado ninguno de los dos Omen Psyche, ¿vale? Ni el de la crueldad de Indrik ni el de la traición. Drag y Rática son enemigas de guerra. Pero el Omen Psyche puede forzar a la general pigariana a dejar de lado las necesidades de la batalla para investigar el misterio. Hostia, es verdad, curioso. Tal vez en el enfrentamiento directo sea el modo más efectivo de revelar la verdad. Cuando Rática vea al Omen Psyche, ¿cómo justificará sus acciones? ¿Es verdad? O sea, ¿cómo le... ¿Cómo reaccionará al enseñarle su propio asesinato, no? El emperador Indrik ya no es un sospechoso. Tal vez la persona más poderosa de Uralia pueda ayudarte a descubrir la verdad. Voy a ir con Ludomir, gente. Hace tiempo que no voy con él. A ver, ¿qué podemos hacer con Ludomir? O sea, me imagino que al revelar que Indrik realmente no mató a Vera, sino que fue Rática, no podremos enseñarle a Ludomir el Omen Psyche de Indrik, ¿verdad? Este es de los amigos. ¿Qué Omen Psyche le enseñas? Ah, vale, el de la traición. Claro, le enseñas el actual, ¿no? O sea, el verdadero. Vente a ver. Fállate. Por lo que seas, tú. Jabalí, o un hormiguero, yo que sé que eres. Eres horrible. Ahora vamos a por Rática. Y Draca también está aquí. ¿Qué? Me quedaré con la duda de qué hubiese pasado si hubiese enseñado a este hombre lo de Indrik. Imagino que hubiésemos enfrentado igualmente, ¿no? Las ratas son buenas Llamé, vamos ¿Me ha quedado algo? No Me galudo a Mirka Hay muchas respuestas Es un sello de Indrik Seguramente, por el color Ah, no, coño Es Picardiano, este no es el señor Draga Vamos, amigo Me encanta como se entrelaza todo ¿Vale? La historia, a pesar de que cada vez se complica más Va teniendo más sentido ¿No os pasa? Aquí dentro hay algo, ¿verdad? Eh, parece que hay algo, pero no sé Cada vez va teniendo más sentido Y el hecho de que los personajes converjan En cada momento del día Eso mola muchísimo Ay, mira, puedo ir por aquí Eso mola un montón Mira, una memoria Podemos ir por ahí Espera, espera, espera Una memoria obtenida ¿De quién? ¿Esta de Draga? ¿El legado? ¿Esta os la he enseñado? ¿La he indeseado? No lo sé Os la voy a enseñar ¿Vale? Ya sabéis Estoy poniendo pausa Vale, el legado Esta es nueva Supongo que es esta No sé que no me dice de quién es Espérate Tenemos ese camino Se cerró la puerta Bueno Pues nada Por aquí Había otro camino, ¿no? Por donde quería ir Ludomir Era otro camino Yo me he ido por aquí Porque me he dado la gana Básicamente ¡Pigarianos! Voy a reventar la puta cabeza Dios, qué hostia Dios, qué cabrón Pero si estabas ralentizado, ¿no? Dios, cada vez es más complicada Las batallas, ¿eh? De hecho, he muerto Qué cojones Tengo que esquivar lo máximo posible Este juego se trata de esto, tío Si no esquivas, te te adone Dios Que son demasiadas para mí sola Maestra del destino Me han dado un logro De hecho, el teleporte ¡Olé! ¡Olé! Vale, vale, vale Ahora sí estamos combatiendo bien, chavales Ahora sí estamos Bueno ¿Ya? Mierda Bien, joder Este sí que ha costado, ¿eh? ¿Quién está ahí? Draga, ¿no? Sí Esta zona realmente me suena, tío Claro, las ratitas se piensa que vamos a rescatar a Rattica que está encarcelada Pero una mierda ¿Hay algo bajo? No, de verdad Seguro que no Espérame Vale, perfecto ¡No! ¿Qué me estás contando? Joder, tío He utilizado la habilidad de desplazamiento Pensé que, joder, pensé que podría desplazarme por el aire también con eso Pero no He visto lo visto Vamos a hacer las cosas bien Ahora, vale Aquí sí la puse ¡Pon en la boquita! ¡Pon en la boquita! ¿Qué es esto? ¡Ah, coleguitas! Bien Los refuerzos Vamos a darle caña ¡Vaya palisita, ¿no? Eso sobra un poco ¿Qué ha pasado ahí? Esta parte me suena, ¿eh? Yo ya he estado por aquí Pero por otra ruta ¿Con draga, quizás? Aparte del puente y eso Puede ser Sí, he estado por aquí Solo que acabo de entrar por otro lado Mira, tenemos una entrada aquí Tenemos un sello aquí Otra memoria Vale, guay No me ha dado nada, este cofre Nueva memoria ¿De draga? No De Rattica El rescate Esta es la historia De lo que va ocurriendo Mira, esto me interesa Ya casi sin aliento Rattica llega por fin Al templo de Yarbok Justo a tiempo Para presenciar la muerte De los últimos guardias Que quedan en el templo Desde el techo del templo Gritan mientras intentan Esquivar la tormenta sobrenatural Que ha estado azotando el cielo Pero el rayo es demasiado violento Y con una contorsión grotesca Caen hacia la muerte Los terrenos arrancan Las raíces de los árboles Y cortan los abismos A través de la tierra Una grieta se extiende tan lejos Que su fisura se detiene Justo ante Rattica Rattica se lanza a la acción Tiene que haber un movimiento Piensa Tambores de miedo Resuenan en su mente Mientras sigue el desfiladero Cada vez está más cerca Del ojo de la tormenta Algo le llama la atención ¿Eso es un cuerpo? Rattica hace una pausa Una docena de variables Pasan por su mente Se da cuenta de que Habano En el camino Hay una forma un tanto segura De llegar a la víctima Pero ¿Cuánto tiempo tendrá Antes de que el siguiente temblor Colapse la fisura Sobre la que se encuentra? Rattica se arriesga Baja la empinada pendiente A la carrera Cuando se deja caer Al lado del cuerpo Nota algo familiar En esa cara inconsciente Es Vera Herida O algo peor Moviéndose por su propio impulso Rattica busca signos vitales Está inconsciente Pero viva En un abrir cerrar de ojos Rattica evacúa Y sube la pendiente Con Vera a sus espaldas Cuando llega a su familia Otro rayo Sacudió violentamente A la tierra Rattica Grita su padre ¿Estás entrando En esa tormenta loca? ¿En esa tormenta? ¿Loca? Tenemos que ayudarla Dice Rattica Con Vera todavía en sus brazos Es la única que queda viva Maldita sea hija Su padre examina El búho inconsciente Mira a esta Pigariana ¿Qué voy a hacer con ella? No pertenece a una familia rodentiana Ya lo sé, papá Su padre se cruza de brazos Bueno, no seré yo Quien la lleve a Pigaria Con tono irónico Rattica agrega Eso también lo sé, papá ¿Rattica rescata a Vera? Bueno Ya no lo irán contando En la historia real Joder, que así me caigo otra vez Vamos Rattica debe morir Ves, es que Las diferentes acciones Se confirmen o no Cambian el destino Y los pensamientos De cada uno de los protagonistas Para bien o para mal Ves, es que Es complicado, ¿vale? Si le enseñe ¿Qué mensaje? Podría haberme matado Claro, es que más importante Resolver respuestas Preguntas Wow, yo creo que es eso Yo creo que es más importante En intentar resolver ¿Vale? Las dudas y las preguntas que hay en el juego Que ir simplemente a matar Yo podría haber matado simplemente a Rattica Y posiblemente habría sido una mala decisión Habría sido una mala decisión Posiblemente Es que yo creo que A ver A pesar de que el juego De alguna u otra manera Intenta ponerte a Rattica en tu contra Tiene que haber un motivo, gente Por el que Pera Le habrá dado la orden De que la matara Seguramente hay algún motivo, ¿vale? Así que Soy más partidario De resolver las cosas Dialogando Pero bueno Que si hay que repetirlo Y matar Y rodar cabezas Pues se rodan cabezas No pasa nada Pero creo que prefiero Hacer las cosas bien Vamos a ver Que nos tiene que contar Rattica Tío, lo abrimos, ¿verdad? Cuando vivimos con Draga Aquí había otro sello, ¿verdad? Sí Es que no puedo abrirlo A ver si Ludomir sabe No Así que nos lo enseña Tenemos el de Rattica Tenemos el de Draga Nos falta El de Indrik Ludomir No sabe abrir ninguno, ¿no? Es tonto este tío Salta aquí ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Pam! 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 ¡Qué poco jatona! ¡Ya, por fin! ¡Vaya combate! ¡Oh, un momento! Vida Aquí está la Indrik Pues aquí la cosa se puede complicar, ¿no? Si está Indrik ¡Pam! ¡Pam! ¡Coño! 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 ¿Por qué no vas a matar a Endric como se supone? Bueno, supongo que te dejé, Fjordbo. No fue como si estaba trabiendo a mi hermana a la hermana, Veroa. Estoy buscando a ella, ¿sabes? La pequeña mausa con la gran boca. Oh, Ludimir, no deberías haber venido. Tengo que guardarte de esto. ¿Tienes...? Bueno, eres la más cercana que tengo a un amigo. Pero amigos no es exactamente una cosa que puedo guardar. ¡Vamos! ¡No hagas esto! No tiene que ser de esta manera. ¿Estás protegiendo a Radicales o algo? ¿Protectando? No, 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 no. Espera. ¿Por qué hay Imperials con ti? Algunos estés transcenen a la naciones. Ahora, ¿podemos llegar a esto? ¿O tienes que beber a ti por esta lucha? Este tío me da mala espina que te cagas. Si hubiera una verdadera lucha, ¿sabes? Pero no el piso de agua que te llamas ale. ¡Reviéntalos, reviéntalos! ¡Reviéntalos, reviéntalos! ¡Mierda mala! Pero hay hasta enemigos del vacío Cifras de estas Hasta los de Rodentia me están atacando El cadáver de Indrik y el de Rattikar Creo que se han matado a los demás No, mira estas maldades Nuestros amigos de fuera deben haber hecho esto Pero que sería el placer o el ganamiento de los matarlos ¿Qué está pasando aquí? ¡Venga! 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 Este lugar, estaba en la visión Este es donde Vero fue matado ¿Entonces, qué? ¿Qué hizo Rattikar después de eso? En las alcantarillas ¡Uy! ¿De verdad quién mató a Rattikar ahora, tío? Es que de verdad, macho Son todo preguntas Bueno, se acaba el mundo aquí Ahora hay que ir a las alcantarillas Seguiremos con Ludomir en el siguiente episodio Wow, tío Ludomir está siendo manipulado por Fjobor Para matar a Indrik Fjobor parece llevar el mando de ambos Picarianos y Rodentianos ¡Hostia! El Fjobor este, ¿no? Ludomir ha descubierto lo importante en el alcantarillado Me da mala espina el Fjobor ese, ¿eh? Igual es el malo, realmente ¿Qué nos cuenta la hechicera? End of the war Es verdad, la reacción de Rattikar, ¿eh? Quería revelarle una verdad a Ludomir Fue a buscar pruebas Y le asesinó Fjobor, ¿eh? ¡Uy! Eso dice mucho Eso dice un montón Le iba a enseñar alguna prueba Alguna revelación De que Fjobor era el malvado y tal Y le ha matado por eso Posiblemente, no sé Carrera espectral mortal Ahora Carrera espectral Causa daño el pasar entre los enemigos Mira qué bien Espada de Harbinger siempre es la mejor opción Voy a mejorarme esto Ya está Me voy a dejar un montón de cosas ahí Pues sí Eso ha sido bastante esclarecedor Ha sido buena idea ir con Ludomir, ¿eh? A ver qué nos cuentan El pelado de Indrik Ya no es sospechoso Tal vez la persona más poderosa Puede ayudarte Dejar de lado las necesidades de la batalla Para investigar el misterio Ludomir tiene un objetivo de confrontar a Indrik Puede lo que sea Revaluando la atención Modificar su plan El alcantarillado, supongo Tal vez en el enfrentamiento directo Sea el modo más efectivo de revelar la verdad Ahora Me han recomendado ir con Rattika ¿Vale? Para intentar averiguar Qué era esa reacción Y qué quería enseñarnos Antes de morir En fin, chicos Más preguntas todavía La traición de Rattika, ¿no? ¿Se llamaba así el episodio? ¿O el Homensai? ¿Se llamaba así el Homensai? ¿La traición de Rattika? Creo que sí La traición de Rattika En fin, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra